Y nosotros estamos discutiendo, no el tema de los movimientos sociales, nosotros estamos discutiendo en la política moderna. Y hemos llegado a un diagnóstico de nuestro continente, donde la OEA no es referencia, la ONU no es referencia, la ONU no es referencia, y nosotros que estamos diciendo que queremos cambiar el modelo, el sistema, nuestro debate por la construcción de otro modelo, de otro sistema. Que hemos dicho que es más humano que donde haya mayor distribución y mejor distribución de la riqueza, y que la vivienda, la salud, la educación, es un derecho a no. Estamos diciendo que somos iguales, que el problema no es el color de la piel, que el problema no es la altura, que el problema no es donde vivas. Serlo, definitivamente, en el diagnóstico que hemos hecho, unidos, juntos. Como decía Ernesto Che Guevara, el enemigo, si te divide uno a uno, pero si estás juntos, si estás en un grupo, le va a ser más difícil. Yo que no quise hablar en estos días, voy a detenerme a explicarle en un momento nada más el proceso bolivariano y revolucionario. Una chava fría no tenía ningún partido para que sepa. Y fue construyendo con todos los movimientos sociales y con frentes de masa un gigantesco partido que hoy tiene 3.500.000 militares. Con los movimientos sociales y los frentes. Tomó a Tirio Vitruc a la izquierda fraccionada y dividida. Y lo unificó en un proyecto de nación patria. Porque el consenso de Washington se ubica en destruir el concepto de patria, de nación, de país. Y para hacer eso, utilizan como un proyecto de mecanismo para dividirnos, para pelearnos, y para no entender que la única posibilidad que tenemos es enfrentarnos juntos. Nadie habla aquí del sistema capitalista. Nadie dice que la educación la consideran una mercancía, que la salud la considera una mercancía, que la vivienda es una mercancía. Si se hace concepto, tenemos que derrotarlo. Y para poder derrotarnos los populares, todos los días tenemos que formarnos. Todos los días tenemos que debatir. Todos los días tenemos que reunirnos y unificar los criterios para avanzar. Por eso la consigna de lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular, es una consigna clasista. Quien cree que se acabó la historia por el derrumbe del muro de Berlín y que ya la noche siempre tiene una gran confusión histórica. Por favor, fórmese, estudie. La lucha permanece. Permanece. Porque el capitalismo es quien controla la economía, la política y los sistemas. Venezuela tuvo que crear la milicia civil paralela al ejército profesional. Y la milicia tiene un millón quinientos mil hombres y mujeres en armas. Fuera de los trescientos setenta mil del ejército profesional. O sea, para invadir a Venezuela tienen que pensarlo dos veces porque no solamente tienen un ejército profesional sino que tienen una milicia en guerra de guerrilla. Pero también tenemos el apoyo del ELN tenemos el apoyo digo por la calle del ELN y tenemos el apoyo de la izquierda revolucionaria del continente. No es cualquier cosa. Así que en Mesoamérica tenemos la obligación de defender la revolución hondureña tiene que ser un ejemplo del rescate contra el fascismo y contra el imperialismo aquí en Luisón. Y tenemos que salir de aquí a nuestros países a dar declaraciones en la defensa de lo que le están preparando a Colombia y a Honduras. No debemos permitir quienes nos consideramos revolucionarios que el fascismo se convierta con Bukele con Bodo en Chile o Macri en Argentina se conviertan los referentes para implantar el fascismo en nuestro continente contra los pueblos que vienen avanzando y que vienen liberándose y gritando que llegó el momento de la independencia. ¡Los mujeres los fascistas! ¡Los mujeres los fascistas! ¡Los mujeres ¡Los mujeres los fascistas! ¡Los camaradas del continente latinoamericanos! Este evento debe ser parámetro para hacer otros eventos contra redes comunicacionales de los diferentes sectores de los diferentes sectores en todo el continente. Tenemos que comunicarnos, tenemos que informarnos, tenemos que formarnos y tenemos que montar estrategias comunes independientemente que la distancia geográfica no nos permita marchar juntos, pero sí podemos marchar juntos continentalmente con un objetivo y con una propuesta. La patria de la derecha. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a la compañera y compañera de la mesa.